Significado de los sueños, video sin filtro RD. Todos los malos sueños que a menudo tienes y que llamas pesadillas o crees que son pesadillas son ataques de Satanás. Debido a la ignorancia, los hermanos descuidan estos ataques y sufren las consecuencias en lo físico. Entre estos sueños, hay algunos que ven personas que ya están muertas, sueños en los que estás oprimido, sueños en los que te encuentras comiendo o bebiendo, sueños en los que te encuentras siendo atacado por animales, sueños en los que estás siendo mordido por un perro o por una serpiente, sueños en los que te encuentras escribiendo exámenes pasados, sueños en los que te encuentras sentado en los bancos de la escuela en una clase que ya has completado, sueños en los que te encuentras siendo perseguido, sueños en los que te encuentras embarazada, o dando a luz o amamantando a los niños, para las mujeres, sueños en los que te encuentras teniendo relaciones sexuales, sueños en los que te casas, sueños en los que te encuentras subiendo una colina muy empinada, sueños en los que te encuentras luchando, sueños en los que te encuentras en el bosque o nadar, o ser víctima de un accidente de tráfico, o estar en caída libre, o ser perseguido sin una vía de escape, sueños en los que se encuentra en un cementerio o en una reunión, etc. La lista es muy larga. No vamos a tratar cada caso por separado, de lo contrario, la enseñanza será demasiado larga o estar en caída libre, o ser perseguido sin una vía de escape, sueños en los que te encuentras en un cementerio o en una reunión, etc. La lista es muy larga. No vamos a tratar cada caso por separado, de lo contrario, la enseñanza será demasiado larga o estar en caída libre, o ser perseguido sin una vía de escape, sueños en los que te encuentras en un cementerio o en una reunión, etc. La lista es muy larga. No vamos a tratar cada caso por separado, de lo contrario, la enseñanza será demasiado larga. Comprenda que cada vez que ha tenido tales ataques, en realidad recibió las flechas del enemigo. Incluso cuando esto parezca simplemente un simple sueño, en realidad es una operación exitosa de Satanás contra tu vida. Tienes que actuar de inmediato, y cuando en su ignorancia o negligencia no reacciona, sufre físicamente los efectos de estos ataques. Deja que te dé algunos ejemplos. En ocasiones, los hijos de Dios pueden encontrarse cometiendo adulterio o fornicación en un sueño u otros pecados sexuales. Tiemblan en el sueño porque consideran el pecado horrible. Tan pronto como se despiertan, alaban a Dios y dicen gracias a Dios, fue sólo una pesadilla. En su ignorancia no hacen nada, no entienden que han recibido una flecha terrible de Satanás. Pocas semanas o meses después, descubren que realmente están cometiendo este pecado en lo físico, y comienzan a preguntarse qué les está pasando. Lo que está sucediendo realmente es que las flechas que recibieron eran reales, pero lo tomaron como una simple pesadilla. Si examinas los casos de hijos de Dios que cometieron adulterios o fornicaciones, te darás cuenta de que la mayoría consiste en ataques nocturnos que fueron descuidados, y que más tarde se convirtieron en realidad. En ocasiones, los hijos de Dios también se encuentran comiendo o bebiendo en un sueño, ya sea en ceremonias o en varias ocasiones. Tan pronto como se despiertan, no hacen nada al respecto. Para ellos, era algo normal. Hay algunos que incluso se alegran al decir que asistieron a una fiesta y comieron tan bien. No entienden que han sido envenenados por los agentes de Satanás. Pocos días o semanas después, sufren dolores severos y comienzan a preguntarse qué les está pasando. El veneno que habían tragado felizmente y que no había cancelado con las oraciones, confundiéndolo con alimentos o bebidas sanas, era un veneno serio. Muchos de los que tienen enfermedades que no se pueden explicar y que persisten, constituyen este tipo de casos. A veces, los hijos de Dios reciben ataques en un sueño de tal manera que realmente sienten dolores físicos tan pronto como se levantan. Estos casos también son terribles, y si la guerra no se lleva a cabo correctamente, las consecuencias pueden ser muy graves. Podrían ser opresiones, peleas, mordeduras de serpientes o mordeduras de perros o de otros animales, flechas y balas recibidas en el sueño, etc. Estos casos deben tomarse muy en serio. Las mujeres que se encuentran embarazadas, o que dan al uso que amamantan a sus hijos en sueños, deben entender que la mayoría de lo que se vieron a sí mismos son generalmente reales en el mundo de la oscuridad. Es por eso que hay muchas mujeres en este mundo físico que tienen hijos en el mundo de la oscuridad. De la misma manera, cuando te encuentras casándote en sueños, a veces son verdaderos matrimonios en el mundo espiritual. Varias personas en la Tierra tienen socios en el mundo de la oscuridad, esto explica por qué muchas personas experimentan abusos sexuales en sus sueños. Hay muchos otros ejemplos, y no podemos citarlos a todos. Lo que necesita entender es que lo que generalmente llama sueños simples o pesadillas, son los ataques con mayor éxito de los agentes de Satanás contra usted. Las caras que vemos en esos ataques son las caras reales de las personas que nos atacaron, la respuesta es sí y no. Muy a menudo el Señor nos revela los rostros de los agentes de Satanás que nos atacan. Pero a veces Satanás también logra usar las caras de personas inocentes que no están involucradas en estos ataques, solo para confundirnos o distraernos y causar confusión en nuestro espíritu. Debemos estar muy atentos y no sacar apresuradamente conclusiones sin discernimiento. Esa es la razón por la cual uno de los aspectos de la guerra en que los hijos de Dios deben participar debe ser cubrir sus imágenes con la sangre de Jesucristo para evitar que Satanás y sus agentes las usen. Para concluir, comprende que cada vez que te atacan en un sueño, en el momento en que te levantas, debes luchar sin demora. No descuides nada y no pospongas la oración. Hora de inmediato y cancela todos los efectos de los ataques sobre ti, y cúbrete con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Después de eso deberías enviar el fuego de Dios para consumir a todos los demonios que te atacaron en el sueño. Si tomas en serio esta guerra, al golpear a estos demonios cada vez que vienen a atacarte, el próximo contingente que Satanás enviará contra ti lo pensará dos veces antes de acercarte. Debes luchar de tal manera que los demonios sepan que no pueden atacarte y escapar. Ataques físicos. Las agresiones, destrucciones y robos de nuestra propiedad, insultos, picaduras de animales y mordeduras, objetos arrojados sobre nosotros, como huevos, piedras, etc., constituyen los ataques físicos de Satanás contra nosotros. Debemos tomar cada tipo de ataque en serio, y luchar sin piedad. Estos ataques generalmente son espirituales antes de ser físicos. Por esa razón, nunca intentes responder físicamente. No devuelvas a nadie mal por mal. Tenga en cuenta las cosas buenas a la vista de todos los hombres. Si es posible, tanto como dependa de usted, viva pacíficamente con todos los hombres. Amados, no se vengan, sino den lugar a la ira, porque está escrito, Mía es la venganza, yo la pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 17 a 19. Si has sido víctima de robo, cubre todos los objetos que fueron robados con la sangre de Jesucristo. Los agentes de Satanás también pueden usar tales cosas para atraparte. De todos modos, hay un aspecto de estos ataques físicos en el que me gustaría insistir, consiste en estos trucos de Satanistas que cuidan a las personas en lugares abarrotados, para robarles y llevar a cabo sus conjuros. La mayoría de las veces cuando vas a los mercados u otros lugares abarrotados, hay muchos Satanistas que se aprovechan de este embotellamiento, para robarse contigo. Mire y tenga cuidado, tales acciones no son inocentes en absoluto, esos agentes de Satanás están llevando a cabo prácticas satánicas sobre ti, una vez que note tales gestos anormales, consuma rápidamente por el fuego de Dios cada conjuro que se hizo contra usted, y cúbrase con la sangre de Jesús. Los Satanistas explotan lugares como mercados, autobuses, subterráneos, trenes y lugares de espectáculos para tales prácticas. Ataques en nuestras mentes. Nuestros pensamientos constituyen los centros de grandes ataques satánicos. Satanás y sus agentes constantemente inyectan conjuros en nuestros pensamientos, para contaminarlos continuamente. Deberíamos vigilar nuestros pensamientos y luchar para mantenerlos siempre puros. No olvides que tienes poder sobre tus pensamientos. Te corresponde a ti enviar tus pensamientos al Espíritu Santo, resistiendo los malos pensamientos y rechazándolos en el nombre de Jesucristo. Finalmente, hermanos, cualquier cosa que sea verdadera, cualquier cosa que sea noble, cualquier cosa que sea justa, cualquier cosa que sea pura, cualquier cosa que sea hermosa, todo lo que sea de buen nombre. Si hay alguna virtud y si hay algo digno de elogio, meditar en estas cosas. Pil 4. 8. También debes saber que todos los pensamientos malvados y pensamientos poco saludables que recibe cada vez, son en realidad diálogos y conversaciones que entretiene con demonios. Cuando estás siendo acosado en tus pensamientos, solo debes saber que los demonios están ahí, justo a tu lado, inyectando conjuros en tus pensamientos. En realidad, están allí, cerca de ti, igual que las personas con las que discutes regularmente, la única diferencia es que no las ves. Te hablan, hacen que pienses, y las sugerencias que tienes en tu mente son en realidad respuestas a sus preguntas. Y cuando no sabes cómo tomar autoridad sobre esos malos pensamientos, terminas justificándolos, desobedeciendo a Dios o abandonando el camino del Señor. Deberías pelear sin perder el tiempo, al golpear rápidamente a estos demonios con el fuego de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, después de lo cual cubres tu mente con la sangre del Señor. Así es como debes pelear, ustedes demonios que ensucian mi mente, los destruyo por el fuego de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Libero mi mente y la cubro con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Otros ataques, encantamientos, la aparición de animales o insectos en nuestros hogares, como abejas, avispas, cucarachas, mosquitos, piojos, moscas, mil pies, ratones, tortugas, canacoles, arañas y otros, es otra forma utilizada por Satanás y sus agentes para atraparnos. Debes luchar contra estas cosas mediante la oración, golpeando a estos animales satánicos con el fuego de Dios en el nombre de Jesucristo y cerrando las puertas que han explotado, mátalos físicamente y quémalos si es posible. Fetiches en nuestro camino, cruzar animales en nuestro camino, personas que orinan sin discreción en lugares abiertos, son todos conjuros de Satanás que no necesitamos minimizar, por lo tanto, debe cancelarlos todos. Maldiciones, amado, ten cuidado con las malas palabras y maldiciones pronunciadas contra ti por personas que no sean ustedes. A veces, después de algunos argumentos, la gente te lanza palabras como, ya verás o esto te va a pasar o de nuevo te atraparé etcétera. Y a veces estas palabras salen del padre que, enojado, les dice a sus hijos nunca lo lograrás, nunca serás nada en la vida etcétera. Sepa muy bien que todas estas palabras son conjuros terribles, que debe cancelar inmediatamente antes de abandonar el argumento del argumento. Deseo dejar en claro que debes cancelarlos en el acto, en el nombre de Jesucristo. Pero si olvida cancelarlos en el acto, hágalo tan pronto como lo recuerde. Si descuida y olvida cancelarlos, en verdad sufrirá físicamente. Cada vez que doy esta enseñanza, muchos testimonios se reúnen para confirmar su certeza. Compartiré contigo uno de estos testimonios. Se trata de una mujer que fue maldecida por su padre, debido a su desobediencia. Su padre la comisionó y ella se negó. Este malvado entonces le dijo esto a ella, nunca llevarás niños en tu regazo. Esta mujer, que nunca conoció al Señor, nunca entendió que tal maldición debía romperse. Y aunque supiera que ese encantamiento debía ser cancelado, le habría sido imposible hacerlo, ya que sólo podía hacerse en nombre de Jesucristo. Desafortunadamente, ella no tenía a Jesús. Ella era muy joven, creció y se casó. Ella tuvo de siete a ocho embarazos que terminaron en abortos involuntarios. Luego se quedó sin hijos después de aproximadamente ocho embarazos reales. Esto muestra la maldad del hombre. Este animal era, sin embargo, su padre. Deberías entender aquí nuevamente que la familia carnal no es una familia para nada. Esta maldición sólo podría detenerse mientras tanto esta dama se hubiera encontrado con el Señor. Los hermanos lo habrían entendido y orado para romper la maldición en el nombre de Jesús. Los hermanos, desafortunadamente, ella nunca se encontró con el Señor. Debe evitar disputas siempre que dependa de usted. Los agentes de Satanás generalmente se benefician de esos momentos para crear puertas abiertas y atraparnos. Es por eso que a menudo nos provocan. Una vez llevados por la ira, nos rendimos e insultamos, se abre una puerta y pueden atacar. Por lo tanto, debes evitar enredarse en peleas, y si sucede, asegúrese de cancelar todas las malas palabras que se le dirigieron y cierre todas las puertas abiertas. Al final de esta enseñanza, aprenderá cómo cerrar las puertas. También hay algunos gestos que constituyen grandes maldiciones y conjuros, que debes tomar muy en serio. Es el caso de aquellas mujeres que se desnudan parcial o completamente delante de las personas para maldecirlas. Sepa que todas las mujeres que se dedican a tales prácticas son verdaderas brujas. No subestimes sus conjuros, de lo contrario te arrepentirás. Cancele todos sus conjuros y todas sus maldiciones en el lugar, en el nombre de Jesucristo. Palabras. Palabras de seducción como, mi querida, mi esposa, mi querido, mi esposo, mientras que no es tu verdadera esposa o esposo. Palabras de adulación. Hermano mayor. Jefe, hermana mayor. Mientras que está dirigido a una persona mucho más joven que uno mismo. Ciertos elogios. Eres muy hermosa. Eres encantadora. Eres hermosa. Eres atractiva. Apodos como, bebé, que permanece hasta la edad adulta. Anciano. Mientras que de hecho habla con un niño o una persona pequeña o más joven. Mi madre. Mientras que implica a una mujer que se dirige a una niña pequeña. Conguje. Mientras que el preocupado no son en ningún caso con gujes, nombres de animales, apodos entre jóvenes dados para indicar su fuerza a un aspecto particular de su personalidad. Desacreditar palabras, no sirve para nada y otras formas de burla. Me gustaría en este asunto darles un testimonio. Se trata de una hermana que fue víctima constante de ataques nocturnos en forma de abusos sexuales. Ella estaba orando y librando una batalla contra Satanás mientras le pedía al Señor que le revelara la causa de tales ataques satánicos en su vida. Una noche, durante uno de los abusos sexuales, reconoció claramente el rostro de un anciano que vivía en su barrio. De hecho, este viejo tenía la costumbre de pasar el tiempo sentado frente a su puerta y observando cómo entraban y salían los transeúntes. Esta hermana cada vez que ella estaba de paso, lo saludó y, a cambio, él también saludó a la hermana. Este viejo tenía la costumbre de decirle, ¿Cómo estás cariño y cortésmente dirá bien? Cuando descubrió por la gracia de Dios que este anciano era el que estaba detrás de los ataques nocturnos que solía recibir, ella buscó conocer la implicación del hombre, y ella tomó un momento de ayuno. Fue entonces cuando el Señor le reveló que este hombre era un hechicero. Entonces, el nombre mi querido que siempre usó no fue simple. En otra ocasión, justo cuando ella estaba pasando, como de costumbre, este hechicero le preguntó ¿Cómo estás cariño? Ella reprendió severamente a este hechicero, lo advirtió y le dijo que era la última vez que podía dirigirse a ella de esa manera. Desde entonces, sus ataques nocturnos cesaron definitivamente. Entiende Amado, algunas de estas palabras que parecen ser livianas o realmente livianas son encantamientos reales dependiendo de la persona que las pronuncia. Cuando tales palabras provienen de personas normales, no podría haber realmente ningún peligro. Considerando que son grandes trampas cuando los usan los satanistas, debes ser extremadamente cuidadoso con todas estas palabras de seducción, adulación y otras. Debes estar muy atento para no afirmarlos sin pensar. Accidentes. Todos los accidentes que ambos ven y oyen, ya sea accidentes de aviones, accidentes automovilísticos o accidentes de trenes o cualquier accidente, ya sea que estén dirigidos contra hijos de Dios o contra la gente de este mundo, son obra de Satanás y sus agentes. Estos son tantos temas de guerra. Enfermedades. Cada vez que Satanás y sus agentes pueden, nos golpean con todo tipo de enfermedades. Por lo tanto, necesitamos saber cómo resistirlos por la fe y la oración, e interceder sin cesar por nuestra salud y la salud de todos los demás hijos de Dios y siervos de Dios. No debe caer en la trampa de abandonar la fe para apresurarse cada vez a los hospitales. Cada vez más, los hijos de Dios están abandonando la fe, y están ansiosos por recurrir cada vez más a los hospitales con la menor enfermedad. Ese sigue siendo un gran truco de Satanás. No olvide que los hospitales siguen siendo grandes puertas abiertas a Satanás, con muchas prácticas abominables que se llevan a cabo allí. Cuando su fe no es suficiente para sanarlo, llame a otros hermanos, para que juntos puedan clamar al Señor. 3 La guerra. En esta parte de la enseñanza, veré contigo lo que significa la guerra, y particularmente cómo luchar victoriosamente, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa pelear? En primer lugar, pelear por un lado consiste en vigilar para no abrir a Satanás las respectivas puertas que hemos enumerado anteriormente, y por otro lado, cerrar todas esas puertas en caso de que ya estén abiertas. Esto es lo que referirse como el primer nivel de guerra. Este nivel de guerra debe ser combatido por todos los hijos de Dios, sin excepción, ya que nuestra libertad espiritual y supervivencia dependen de ellos. Maldito es el que guarda su espada de la sangre. Jeremías 48 horas y 10 minutos. En segundo lugar, la guerra consiste en oponerse a Satanás y sus agentes por todas sus acciones criminales en este mundo, deteniéndolos, sino retrasándolos en sus proyectos destructivos. A esto me refiero como el segundo nivel de guerra. Todo hijo de Dios que se comprometa a vivir una vida de santificación debe ser capaz de luchar en esta guerra. Y en tercer lugar, la guerra consistiría en levantarse contra la autoridad de Satanás en el nombre del Señor Jesucristo, con el objetivo de liberar a los cautivos y liberar a todos aquellos que aún están bajo varias cadenas y yugos satánicos. Este nivel de guerra debe ser combatido sólo por hombres, y de hecho, sólo hombres firmemente establecidos en el Señor. Es este último aspecto de la guerra que no enseño a menudo a todos los cristianos, para no exponer a los débiles a la destrucción de Satanás. Por la misma razón, no desarrollaré este aspecto de la guerra espiritual en esta enseñanza. Esto claramente significa que, en esta enseñanza, me limitaré sólo al tipo de guerra que todo verdadero hijo de Dios puede combatir. En otras palabras, la guerra, como se enseña en esta enseñanza, puede ser combatida por cada hijo verdadero y comprometido de Dios, tanto hombres como mujeres. Cuidado con los seductores. Algunos agentes de Satanás en su astucia le dirán que el Señor Jesucristo ya lo había hecho todo, que había logrado todo en la cruz, que ya había liberado a todos los cautivos y había liberado a todos los que estaban encadenados. Y lo harán te recuerdo que no tienes nada más que hacer. Aprovecho esta oportunidad para darte otro elemento de discernimiento. Conocerá a estos agentes de Satanás entre ustedes a través de este tipo de lenguaje seductor, sazonado con cunings, y dando una impresión de inocencia e ingenuidad. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos ustedes. Amén. Amén.